Por primera vez fuiste sensible Lo notó mi corazón que aún resiste Más tarde entendí que era posible Luego fue tu indecisión que aún persiste Estoy olvidándote, estoy alejándote Apartándome sin que lo notes Perdí mi ingenuidad y no es tan simple Descubrí que ahora odias lo que quisiste Y hay algo más que debo decirte Aunque mi voz sea actual no lo permite Estoy olvidándote, estoy alejándote Apartándome sin que lo notes Perdí mi ingenuidad y no es tan simple Descubrí que ahora odias lo que quisiste Y hay algo más que debo decirte Aunque mi voz sea actual no lo permite Estoy olvidándote, estoy alejándote Apartándome sin que lo notes Y hay algo más que debo decirte Y hay algo más que debo decirte Gracias por ver el video. Mírame, soy el de antes. No cambié la dirección. Espérame, hoy llego tarde. No dejo de pensar en otra aproximación. Solo escúchame, tu cuerpo late. Se reciba mi pasión. Perdóname, lo has hecho antes. Recíbeme en tu interior. Mírame, soy el de antes. No cambié la dirección. Espérame, hoy llego tarde. No dejo de pensar en otra aproximación. Solo escúchame, tu cuerpo late. Se reciba mi pasión. Perdóname, lo has hecho antes. Recíbeme en tu interior. Mírame, soy el de antes. Mírame, no cambié. No cambié. Solo escúchame. No es casualidad que en un lugar desierto te vuelva a encontrar. Pero esta vez estoy despierto. No hace falta que me expliques más. Busquemos un sitio cubierto. Es momento de conectarme a tu cuerpo. Tu mente anterior te alertará a tiempo. No pierdas la atención. No pierdas la pasión. No pierdas la pasión. No pierdas la pasión. De regresar corriendo. Ya no quiero oír excusas. Busquemos un sitio cubierto. Es momento de conectarme a tu cuerpo. capturando losotherapy y Trailbla. Descubierontos. Los 2. Los 2. Los 2. Los 2. Desapercibidos No es casualidad que en un lugar desierto Te vuelva a encontrar, pero esta vez estoy despierto No hace falta que me expliques más Busquemos un sitio cubierto Es momento de conectarme a tu cuerpo Descubiertos Los dos Los dos Desapercibidos 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 Pude notarlo en su mirada Sus ojos se fueron irritando Me aproximé Miré fijamente sus labios Sin saber qué decir su rostro me dictó algo Le dije que no siga evitándome Le dije que no olvidar nuestro amor Le dije que no siga evitándome Le dije que no olvidar No fue en vano sospechar Ella se comportaba extraño Ella se comportaba extraño Pude notarlo en su mirada Sus ojos se fue en vano sospechar Sus ojos se fueron irritando Le dije que no olvidar Le dije que no olvidar nuestro amor Le dije que no siga evitándome Le dije que no olvidar Le dije que no siga evitándome 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 Adoro el modo en que reaccionas al llegar Y tu electricidad me justifica aún más Si sonríes me inhibes, cuando callas me inhibes Si te marchas me inhibes, cuando vuelves me inhibes Adoro el modo en que reaccionas al llegar Y tu electricidad me justifica aún más Si sonríes me inhibes, cuando callas me inhibes Si te marchas me inhibes, cuando vuelves me inhibes Si te marchas me inhibes, cuando vuelves me inhibes Si te marchas me inhibes, cuando vuelves me inhibes Si sonríes me inhibes, cuando callas me inhibes Si te marchas me inhibes, cuando vuelves me inhibes Si te marchas me inhibes, cuando vuelves me inhibes Si te marchas me inhibes, cuando vuelves me inhibes Si te marchas me inhibes, cuando vuelves me inhibes Si te marchas me inhibes, cuando vuelves me inhibes Si te marchas me inhibes, cuando vuelves me inhibes Si te marchas me inhibes, cuando vuelves me inhibes Si te marchas me inhibes, cuando vuelves me inhibes Viaja en el rito La débil voz de la razón dirá No hay espacio en mi lugar La renaciente luz solar se irá Sin opciones volverá Vive adurcido Vive adurcido Vive adurcido Viaja en el rito Vive adurcido Vive adurcido Vive adurcido Vive adurcido Es preciso saber La situación que atravesas Si es posible o no La relación entre los dos Debo conocer La condición en que aceptas No he de cometer Ni un solo error Seguridad No esperes más de ti No esperes más No esperes más de ti No esperes más Es preciso saber La situación que atravesas Si es posible o no La relación entre los dos Debo conocer La condición en que aceptas No he de cometer No he de cometer Ni un solo error Seguridad No esperes más de ti No esperes más No esperes más de ti No esperes más de ti No esperes más No esperes más de ti No esperes más No esperes más de ti No esperes más No esperes más No esperes más En su tardía Fuera de lugar No existe relatividad Que pueda explicarlo Siempre discrimina Con su amabilidad No encuentra religión Y aún sigue rezando Diversando de realidad Cultivando su soledad Diversando de realidad Cultivando su soledad Su soledad Su soledad Su soledad Reacción tardía Fuera de lugar No existe relatividad Que pueda explicarlo Y siempre discrimina Y siempre discrimina Con su amabilidad No encuentra religión Y aún sigue rezando Diversando de realidad Cultivando su soledad Cultivando su soledad Diversando de realidad Cultivando su soledad Cultivando su soledad Diversando de realidad Cultivando su soledad Diversando de realidad Cultivando su soledad Cultivando su soledad Recorrí toda la ciudad Buscando un hueco donde ocultar mi soledad, mi ansiedad, entre la gente que circulaba sin nada en mente. Recorrí toda la ciudad buscando un hueco donde ocultar mi soledad, mi ansiedad, entre la gente que circulaba sin nada en mente. Recorrí toda la ciudad buscando un hueco donde ocultar mi soledad, mi ansiedad, entre la gente que circulaba sin nada en mente. Recorrí toda la ciudad buscando un hueco donde ocultar mi soledad. Recorrí toda la ciudad buscando un hueco donde ocultar mi soledad. Recorrí toda la ciudad buscando un hueco donde ocultar mi soledad, mi ansiedad, entre la gente que circulaba sin nada en mente. No sabe quién lo bautizó con su nombre No sabe cuál es el límite ni el uniforme Bajo su piel se esconde un violento ser No mira ni responde, no es parte de él No sabe quién lo bautizó con su nombre No sabe cuál es el límite ni el uniforme No tiene dimensión, no tiene información, no tiene acceso No tiene dimensión, no tiene información, no tiene acceso No tiene dimensión, no tiene información, no tiene acceso No tiene dimensión, no tiene información, no tiene acceso Bajo su piel se esconde un violento ser No mira ni responde, no es parte de él No sabe quién lo bautizó con su nombre No sabe cuál es el límite ni el uniforme No tiene dimensión, no tiene información, no tiene acceso No tiene dimensión, no tiene información, no tiene acceso No tiene dimensión No tiene dimensión, no tiene información, no tiene acceso No tiene dimensión No tiene dimensión, no tiene información, no tiene acceso ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.